Perú está demandando, en este caso, tener una solución al gravísimo problema de la inseguridad ciudadana. Vean, por ejemplo, cómo la portada de hoy de la República, que da cuenta de cómo se ha llegado a un récord de cada 24 horas, criminales cometen 11 secuestros, 11 secuestros que se producen en el país. Y ahí está la información que viene de la portada de la República del día de hoy. Y lo que sucede es que esto si uno revisa, y me estoy saltando un ratito a La Libertad, donde es una de las regiones más perjudicadas por el avance de la delincuencia, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, un problema que no se resuelve, sucede que las autoridades reclaman medidas excepcionales para poder combatir a la inseguridad. Vean lo que el gobernador de La Libertad, el señor César Acuña, dijo hace unos días nada más, el viernes o jueves, en Palacio de Gobierno, cuando demandó que haya una respuesta del gobierno central mucho más potente que la actual para combatir a la inseguridad. Véalo, por favor. Para que tome a la región La Libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del primero de enero hasta ahora en La Libertad hay más de 33 muertos. Todos los días un muerto, todos los días un muerto. Entonces he venido a hablar con la presidenta, hemos tenido una reunión también con el premier, ministro de defensa, ministro del interior, ministro de justicia, porque después de todo esto es un trabajo de todos y cada uno debemos cumplir con nuestro compromiso. Quiero decirles que la conclusión final es que se va a declarar en emergencia la provincia de Trujillo, la región La Libertad. Previo informe, pero sí, previo informe, nosotros vamos a hacer el informe para decir qué provincias son las más prioritarias. Pero en sí el problema es de la región La Libertad. La iniciativa es entonces crear una base militar en la zona de La Libertad para combatir a la inseguridad. Y eso significa como alterar los repartos de funciones donde la policía va cediendo espacio a la Fuerza Armada ante la constatación de que el problema se ha desbordado totalmente. La Libertad en verdad se ha desbordado hace muchísimo tiempo, donde los secuestros, los asaltos son asuntos de absolutamente todos los días. La La Libertad